¿Qué es la poesía de la poesía? Y calculo que va a salir, si no sale dentro de este mes, será el mes que viene porque ya está corregido, ya está enviado a imprenta, de la editorial Pretextos de Valencia y va a ser ya el segundo libro de poesía que saco con ese sello y además con ellos publiqué también un libro de ensayo que se llama Lo Intraducible así que tenemos muy buena relación, el director de la editorial es una persona extraordinaria Manuel Borraz, así que bueno, eso es lo primero que tengo para este año así como cosa linda, positiva y después estoy trabajando en un libro, una traducción de dos poesías, dos poemas elegíacos uno es de Thomas Gray, de inglés, la elegía escrita en un cementerio campesino que es un poema fantástico, es una gran obra del siglo XVIII inglés y el otro es un poema de Víctor Hugo y que es también de carácter elegíaco entonces bueno, estoy armando toda una introducción sobre el significado de la elegía en la poesía y en general en la vida humana la necesidad que tenemos los humanos de recordar a los que ya no están quiero confrontar un poco, son dos poemas muy distintos el del inglés es un poema sereno, escrito, se dice en conmemoración de la muerte de un amigo aunque no está explícito eso en el texto, sino que más bien es como un trasfondo biográfico y es un poema de una meditación serena y muy bella sobre lo que es la, no solo sobre la muerte sino sobre el hecho de las personas que han vivido una vida anónima los muertos anónimos es notable eso porque es relativamente obvio escribir algo sobre una persona famosa o que ha hecho algo anónimo y él escribe acerca de esas personas que han muerto en una aldea y que nadie las conoce y que sin embargo ha sido seguramente vida llena de heroísmo llena de todas las cosas que tiene la vida humana y que no figuran en las páginas de la historia y el segundo, en cambio, es de Víctor Hugo es un poema romántico, desgarrador escrito acerca de, después de la muerte de su hija y es una especie de confrontación del hombre con la divinidad del hombre con Dios una pregunta, ¿no? ¿por qué Dios le ha quitado lo que más quería? la poesía vuelve como la aurora y el ocaso dice el poema de Borges aunque uno intente otras cosas siempre vuelve a la poesía es verdad eso, sí no lo sé debe ser porque el ritmo del verso tiene algo cautivante para el escritor y para, supongo, para el lector no sé siempre pienso en el caso de Mastronardi que es tan notable en ese sentido si bien era un excelente prosista y escribió Memorias de un Provinciano es un libro entrañable pero uno se da cuenta de la diferencia a ver, ¿cómo te diría? cuando él llega al verso no es que habla del pasado sino que todo el pasado revive y se hace presente hay una gran diferencia la prosa no puede lograr eso yo creo, por lo menos bueno, para algunos escritores hay demasiado entrevero, creo yo en realidad en la Argentina está un poco cautiva porque hay una presencia así muy dominante de una tendencia exclusiva que, digamos, al verso librismo a la cosa un poco directa un poco primaria por no decirlo o por decirlo y, digamos, diría yo un prejuicio contra todo aquello que implica arte elaboración conocimiento oficio como si eso fueran malas palabras y, bueno, yo estoy en la vereda opuesta y con algunos amigos que hace muchos años venimos trabajando y tratando de sembrar por lo menos la idea de que la poesía es un arte uno lo hace bien mal, más o menos pero la intención es de hacer algo que no sea lo primero que surge o lo más parecido a la conversación espontánea porque no sé en este momento de mi vida dudo mucho de todo y sobre todo dudo de lo que yo hago pero hay ciertas convicciones que creo que están todavía ahí dando vueltas tratando de sostenerse eso lo más